hola muy buenas una semana más semana moto con antonio maeso que soy yo y que os traigo pues un compendio de noticias del mundo de la moto que os voy a comentar durante la próxima media hora en este podcast y vídeo podcast que a su vez podéis encontrar en google podcast y en youtube en mi canal como en su versión de vídeo bueno pues nada como digo en este último sin duda semana moto último podcast del año pues no puedo por menos que empezar bueno felicitando la navidad a todos aquellos que bueno que la que estáis pasando estas fiestas e igualmente pues ya prácticamente el año nuevo puesto que bueno los más o menos que escuchéis o vídeo veáis este este podcast pues lo haréis ya prácticamente casi todos metidos en 2023 que vamos a ver si es un año que nos trae bueno pues un poquito más de tranquilidad quizás y ya todo lo demás pues lucharemos por ello por tener salud para trabajar y bueno para disfrutar un poco de la vida y de la gente y de las motos que nos gustan las motos y sobre ello vamos a hablar bueno pues empiezo esta semana con esta noticia que veo aquí en motorbike magazine y aquí se trata de una key way key way es esta marca china que bueno que por lo que estoy entendiendo y comprendiendo los últimos meses sobre ella pues parece ser que es una marca digamos que lo que hace es bueno pues coger lo más destacado de los diferentes fabricantes chinos y bueno importarlo a europa y también a españa con lo cual con un toque siempre con un toque de adaptación a los gustos al mercado europeo en este caso no sé si venden también en estados eeuu o en algún otro continente pero por lo menos lo que yo veo que hacen aquí en europa pues es traer un producto que sigue siendo atractivo en contra el precio por ser de fabricación china que sabemos que tanto las materias primas sobre todo la mano de obra y la producción a escala pues ayuda a que esos precios sean más bajos que la que cualquier fábrica que no esté afincada allí en china pero digo no sólo eso sino que además pues bueno pues yo creo que se esfuerzan en conseguir traer y al final a afinar esas esas motos pues a un grado de calidad mínimo necesario para que sean aceptadas en europa y en españa en concreto bueno pues aquí tenemos otro ejemplo de kiwi que para 2023 trae una moto que se llama la xx light x light 125 y que es una moto tipo sin carenado y tipo de corte clásico digamos muy sencilla pero bueno que tiene muy buena pinta y que yo creo que a mí recuerda la SWM si no recuerdo mal que probé de 125 la ace of space que está en mi canal es una moto de un corte parecido esta sigue trayendo un motor refrigerado por aire de 11 caballos de potencia y llantas de radios y un depósito grande 16 litros y bueno un asiento que se llaman corrido plano digamos para para dos personas y en un color gris oscuro muy bonito esto me recuerda como he pintado yo mi propia guzzi v7 y bueno pues que veo interesante porque este tipo de moto clásica yo creo que tiene tiene un resurgir ahora bonito yo no sé yo no veo tantas aquí por ejemplo en mi ciudad de almería pero bueno mi ciudad de almería es más bien un pueblo a una ciudad pequeña digamos no se vayan a ofender mis vecinos pero sí que bueno ahí se venden menos motos obviamente que en ciudades más grandes no y a lo mejor pues por eso o quizá que los gustos aquí pero bueno también se ven motos del estilo pues como nos dice aquí en el en esta en esta noticia pues de la yamaha x sr 125 wotan revés 125 esta no la he visto hasta ahora y tampoco sabía que existiera la honda cbr 125 así como bueno usbarnas barpillen yamaha xr 125 legacy y las ontes gk 125 bueno pues una moto más con neumáticos dice aquí o llanta 18 alante en 190 y 17 atrás 120 80 pues como digo una moto interesante para echarle un vistazo para todos aquellos porque tengan carne y que quieran comprarse una moto pues eso que no tiene que ser más de 125 por el tema del carne y que y que sin embargo pues pretenden que sea una moto que que luzca como una moto grande no porque en 125 sabemos que hay muchos scooters pero es verdad que el scooter siempre está visto como una moto muy de ciudad muy tipo la vespa de toda la vida bueno ya la ves para los jóvenes algunos ya no saben y lo que es porque ya uno va cogiendo años y habla como si todo el mundo fuera de la misma edad pero bueno efectivamente pues el scooter sigue siendo visto un poco más una una moto de trabajo o de ciudad y no tanto como una moto auténtica que de consistencia y que de digamos personalidad que la lleva no y esta x light 125 pues sí que tiene ese toque en pequeño pero de moto grande así que nada bienvenida esta x light bueno vamos a ver la siguiente noticia que veo por aquí es la de royal enfield que bueno saltó la noticia valga la redundancia de que están preparando o que han sacado una foto de lo que parece ser un prototipo de moto eléctrica una moto una fábrica india tan clásica como anglo india tan clásica como royal enfield pero fijaros que pues bueno pues presenta aquí un prototipo que además la única foto que ha aparecido obviamente filtrada de alguna manera pues está muy bien conseguida la foto porque aparece un tanque muy bonito en forma de gota de agua más luego una horquilla que imita absolutamente aquella aquella de paralelogramo que se utilizaba en las motos pues hace 60 o 70 años que pero que lleva doble amortiguador y bueno supongo que será una cuestión más bien estética que funcional o lo habrán adaptado a los tiempos modernos a la mecánica y a la ingeniería moderna así que bueno royal enfield pues aquí presentando esta moto que además aquí tengo también abierta la página porque esta anterior que os comento esta noticia yo la veía en la revista solo moto en solo moto en este caso en la web pero la página a la que se refieren original es esta de autocar india en la que aquí bueno aparece aparece la moto pero no dan no se han filtrado ni se dan elementos características ni nada parecido sobre su rendimiento y nada pero bueno pues otra marca más que como todos los demás tendrán que verse o se verán abocada de una manera u otra al mundo eléctrico así que bueno veremos cómo se desarrolla todo esto porque siempre que hay una disrupción o un cambio muy importante en el paradigma de fabricación de o tecnología de un producto siempre hay hueco para que aparezcan pues eso nuevas marcas con nuevas ideas y capacidades que bueno pues no sé si hoy día por poner un ejemplo concreto todo el mundo dice bueno una moto nueva pues que venga de la fábrica de honda por decir la más grande la más importante del mundo pues todo el mundo tampoco por hecho que el motor va a ser una maravilla va a ser muy suave y toda tal pero claro porque estamos hablando de una tecnología conocida y en la cual esa marca en concreto pues se mueve como pecel en el agua puesto que es un poco seguir afinando o seguir mejorando lo que ya llevan haciendo bien tantísimos años pero qué pasa que cuando cambiamos de tecnología y ahora entramos en un esquema nuevo como es el eléctrico en el cual cambia sustancialmente muchos aspectos de la moto no puede dar un aspecto fundamental la motorización y cambia radicalmente bueno pues eso eso abre un poco como lo que ha pasado en el mundo de la automoción con tesla tesla surge de la nada en cuanto a bagaje o experiencia en el mundo del automóvil y por supuesto pues entonces ninguna experiencia en el mundo del motores de explosión ni nada de esto y sin embargo pues bueno pues crean unas marcas juntan a un grupo de ingenieros que bueno pues que hacen un motor eléctrico y demás y crean un coche y en unos pocos años pues fueron capaces de hacer la berlina la modelo s un modelo de lujo y conseguir vender lo suficiente y hacer lo suficiente para abrir ahora lo que es lo que está empezando a ser ya una mega fábrica mundial con esa factoría enorme que tiene en china en alemania acaban de abrir otra y bueno y una expansión terrible no bueno pues esto yo no sé si exactamente igual o de grande va a pasar en el mundo de la moto pero bueno pero que hay posibilidades pues como digo por este cambio de paradigma en cuanto al cambio radical de la tecnología que propulsa en este caso a la moto bueno pues dejamos el mundo eléctrico de momento aunque no demasiado porque esto va a ser recurrente ya no sólo que a mí particularmente me atraiga me parezca muy interesante y me gusta estar al día de las nuevas tecnologías y por supuesto en la moto más todavía porque lo que me gusta la moto ya no sólo por eso sino porque es que el mercado va a empezar a lanzar cada vez más y más cada vez más y todas las marcas la que más la que menos está pensando en esta transición entonces bueno por eso digo vendrá noticias bueno pues en el orden que vayan viniendo pero esta noticia me ha gustado en el club del motorista ahora veremos que hay otra página también que lo que habla de ello la ktm 790 adventure y es que ktm ha decidido desdoblar su motocicleta al parecer de la categoría intermedia digo categoría intermedia las de 7 90 y 8 90 y ha pensado en desdoblarlas y seguir fabricando la 8 90 en austria como digamos moto directamente para competir en cuanto prestaciones calidad accesorios y demás pues con bmw con la 8 50 y con y con modo después de este de este estilo sin embargo desdoblan y se ponen a fabricar no ellos sino su socio en china al cual les ceden le han cedido para que fabrique pues pues las el motor de 7 90 para su moto china a cambio de que les fabrique bueno un acuerdo industrial no yo aquí ya estoy especulando obviamente no no sé acierta la letra pequeña de nada pero obviamente seguramente van a por ahí los tiros cf moto en china pues pues les va a fabricar esta moto la 790 que seguramente va a ser muy parecida a la cf moto que se ha presentado también hace poco y que llevará el propulsor este que van a fabricar en china pues dicen bueno pues ya que hacemos porque en china no se fabrican dos ni tres ni 20.000 se fabrican muchísimas unidades pues hacemos unas cuantas más ya con colores ktm y demás y ktm va a ser capaz de importar de alguna manera aunque es la misma marca pero la patra es de china y la va a vender en europa se supone que a un precio más reducido bastante más reducido que la 8 90 estoy viendo aquí dice intervalos de mantenimiento características que de las que habla pues cada 15 mil kilómetros traerá quick shifter que esto ya es habitual embrague anti rebote o sea es un motor que a pesar de ser el 790 y de que va a ser fabricado en china pues seguramente tenga la misma calidad que el 890 o con los fabricados en austria con lo cual pues me parece una moto interesante porque si por la misma calidad el motor 790 respecto al 890 que pierda 10 o 15 caballos yo creo que una moto de este caballaje no le supone nada y sin embargo oye pues si hay un ahorro ahí de precio importante pues yo creo que es una moto que va a tener su hueco la misma noticia aparece aquí en diario motor y bueno pues habla un poco más de lo mismo que es cf moto quien se va a encargar de ensamblar esta esta moto y aquí bueno aquí esta sinergia que vemos entre cf moto y ktm son que nadie se lleve las manos a la cabeza porque existen desde hace ya muchos años en el mundo de automoción lo que pasa es que a lo mejor pues claro si no estamos tan tan puestos tan al día y lo seguimos tanto pues no lo sabemos pero vamos en el mundo automoción hay ya hace un montón de años y últimamente muchísimo más por una cantidad de acuerdos entre marcas por los cuales pues uno se fabrica la cosa de otro otro se fabrica el motor otro le fabrica el coche entero al vecino y le pone sus logotipos y ya las marcas un poco digamos con carácter propio o sin este tipo de acuerdos pues son muy pocas y es muy difícil que o están muy posicionadas como pueda ser por ejemplo bmw que también tiene acuerdos con kinko para fabricar los scooters o sea que es que ni o iba a decir en coches quien puede ser todavía igual todavía habrá no pero por ejemplo mercedes una marca de coches todo el mundo que reconoce como una de las número uno sino la número uno pues montan todas las clases a motores renault y quiero decir que este tipo de cosas pues como está le curra cf moto con con ktm pues va a ser algo muy habitual también quiero destacar respecto a estas 790 adventure y la 890 adventure nueva 2023 que le han cambiado un poco el diseño ya que la esta moto de dos cilindros de tamaño medio de tamaño medio no tamaño medio sería la 390 de tamaño grande pero no súper grande voy a llamarlo así como serían las 1290 pues está tamaño grande digo estas 790 890 como como se llamara el año pasado que no me acuerdo pero sí que recuerdo perfectamente que la estética no terminaba de estar lograda parecía que la parte delantera donde va el cuadro y la pequeña pantalla estaban un poco separados del resto de la carrocería y yo creo que han trabajado mucho en afinar un poco unir y concretar y terminar de perfilar ese diseño de carrocería porque yo estoy seguro que la moto es la misma en cuanto a medidas de chasis cotas funcionamiento y prestaciones del motor yo estoy seguro que hay apenas hay apenas cambios sino muy muy menores sin embargo el tema de la carrocería pues ahora sí que parece una moto mucho más homogénea y mucho más atractiva tanto la 790 como la 890 así que aquí ktm yo creo que ha dado ha dado en el clavo y a partir de ahora pues veremos bastante más bastante más motos austriacas de este nuevo de este nuevo modelo aquí vemos también en que hay en color bueno en el blanco y naranja de siempre y en el negro pero como digo la estética el frontal el faro demás pues ahora se asemeja mucho más a 1290 que siquiera una moto más perfilada digo en ese aspecto este estético de carrocería bien pues salto de noticia y me voy destacate m a ver que tengo por aquí lo siguiente que tengo que me llamó atención aquí en híbridos y eléctricos puntocom fue que bueno pues ya se saben ya algunas prestaciones de un scooter nuevo que presenta bogue otra marca china que está teniendo mucha implantación que está sobre todo veo muchas motos de la cilindrada de 500 con el bicilíndrico paralelo este que ha parecido imitación al de honda y como digo esta marca presenta su scooter eléctrico que se llama real 5t o real 5t pues de un aspecto bastante interesante y bueno por eso lo traigo aquí para comentar esta noticia y bueno y digo aparte del aspecto que digamos que es una mezcla entre yamaha n max honda pcx no sé es un compendio ahí es una moto sin suelo plano y que por lo que veo aquí pues creo haber leído que traía un motor central efectivamente motor central y batería fija ya ya hemos visto que hay por ejemplo hay dos tendencias claras en los scooters eléctricos y es que unos son unos van a llevar motores de cubo que son los que van insertos o insertado en la en la rueda en la rueda trasera lógicamente y que como ventaja principal pues tienen porque liberan libera mucho mucho espacio en el resto de la moto con lo cual pues se puede utilizar o bien para baterías o bien para llevar carga debajo del asiento como el mejor ejemplo de este tipo de motores sin sin duda la española silence la silence 01 que tiene un hueco debajo del asiento enorme que eso es fantástico yo creo que en ni en el mundo eléctrico en el mundo de las motores de combustión bueno en el mundo de los motores de combustión yo creo el único que se le acerca o lo imita prácticamente igual sería la sonda en cuanto a las forzas la forza 125 350 y la nueva xadv 350 pues yo creo que tienen ese mismo tipo de hueco para el casco entonces como digo estos motores de cubo permiten permiten eso sin embargo es por lo que yo sé pero esto va cambiando la tecnología todos los días pero hasta ahora parece ser que gastan más electricidad y bueno pues pues al ir puestos en la rueda trasera digamos que los desarrollos no permiten generar una cantidad de par o de tener un rango de velocidad es tan alto como el que se tiene quizás llevando el motor central pero como digo esto una vez que se vayan a finir a afinando las tecnologías y demás pues no sería de no me extrañaría que bueno porque se fuera que se fuera mejorando y estas ventajas desaparecieran bueno pues esto es lo que dice aquí de la de la de esta bogue real 5t que traerá 14 con 75 11 kilovatios de potencia con lo cual 11 kilovatios esto puede ser un reactor acelerando y también interesante el dato que la velocidad máxima será de 115 kilómetros por hora porque por ejemplo y vuelvo a nombrar la silent pues tiene un límite de 95 creo en su versión ahora performance que le llaman con motor de cubo y bueno a 115 kilómetros por hora yo no he visto todavía precisamente ninguna que lo consiga hay una como se llama esta moto hay una 125 también tamaño así como si fuera un maxi scooter pero 125 que ahora tengo el nombre es una marca china también pero que hay un importador y la hemos visto aquí en este pero ahora no me viene a la cabeza el nombre pero es así dice que coge 115 kilómetros por hora pero prácticamente no hay no hay mucho más así que bueno estaremos atentos también a esta bogue real 5t que luego por otro lado pues anuncia una autonomía enorme que luego la realidad pues no creo que se va dice 240 kilómetros pero esto se va yendo a 30 por hora a 30 por hora porque esta moto va a tener una batería cargador tal tal 80 por ciento de batería vamos a ver si dice aquí la batería que va a traer pero vamos qué es prácticamente tendrá el no no veo aquí donde dice equipo una batería y el modelo eléctrico bueno aproximadamente va a ser como la del como la del silence aquí nos dice pero que efectivamente son 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 motos todos los scooters eléctricos 125 que andan alrededor de exceso de los de los 100 kilómetros si va muy suave y hace mucha ciudad y de los 70 kilómetros 60 70 kilómetros aproximadamente 80 pues si realmente pues le le va dando un poquito más no que vaya a fondo porque si vas a fondo a lo mejor nos hacen más de 40 bueno pues vamos a cambiar de noticia y antes hemos hablado de kiwi y kiwi y kiwi y kiwi tiene otra submarca que es mvp que el motociclet bypass se lo han llamado de la cual yo probé la moto de 500 en el canal en mi canal de youtube y me dejó bien impresionado y lo cierto es que ahora presenta una dual sport una dual sport que es una moto trail con pues una moto trail pequeñita de 125 con motor 4 tiempos y bueno pues que como digo como kiwi está manteniendo y he dicho en la noticia anterior sobre la ex light pues yo creo que un grado de calidad suficiente como para ser tenido en cuenta cualquier modelo que que traiga a europa pues bueno pues la presento aquí está esta moto como como bueno como una una alternativa porque en este sector de la 125 trail digamos bueno pues quizá no está tan más no es tan variado como el de la moto de carretera va a traer neumáticos mixtos como digo trail en 17 detrás y 19 delante un recorrido de suspensión de 180 milímetros que no está mal y el motor bueno pues dicen que produce casi los 15 caballos de potencia que esto luego habrá que ver a ver si hay suerte y la puedo también probar en para el canal y meterla en el banco de pruebas para ver si es verdad pero bueno es una moto con una estética muy interesante yo creo y que merece la pena que veáis pues sobre todos los que están ahí en interesado en alguna moto de 125 y ésta puede ser una moto para todos ciudad un poco de campo pistas carretera mvp de 125 se llama dual sport bueno vamos a ver vamos a ahora un poco de carreras yo hasta ahora no he hablado nada de carreras en este podcast y vídeo podcast y ya bueno cuando comience la temporada pues veremos con veré como lo integro y si me vais dando feedback los que las personas que veáis escuchéis este podcast o el vídeo podcast en youtube y os parece interesante pues bueno pues iré comentando y dando mi opinión sobre lo que vaya habiendo respecto a las competiciones que se vayan sucediendo pero en este caso no que hay diario me ha llamado atención leí unas declaraciones dice las declaraciones más duras de la madre de mar marquez de la madre no cenar vamos para poder comprar zapatos y bueno pues pues aquí habla un poco de pues de eso de que ha dado detalles se ve en una entrevista pues pues d de cómo ve esta señora la madre de los marques pues bueno por lo que lo que hacen sus hijos nada donde han llegado y se ve que le preguntan en algún momento dado por los comienzos no y me llamó la atención porque dije bueno es cierto que seguro que han hecho esfuerzo para porque el padre de los marques se ve un padre muy muy entregado de hecho yo creo que ha llegado a los dos niños ahí porque porque es una persona muy vehemente que quiso hacer los pilotos y lo ha conseguido ha habido muchos padres en pues durante las últimas décadas en españa que han sido así han sido absolutamente vehementes y y sólo algunos bueno algunos de ellos pero claro muchos más los que no han llegado pero algunos de ellos han conseguido no como como los marques porque yo pienso que pilotos como mar marquez pilotos como su hermano pilotos como jorge lorenzo pilotos ahí hay muchísimo en españa hay muchísimo hay muchísimo lo que pasa es que pueden llegar y demostrar y terminar terminar de aprender lo último que necesitan ya en a nivel campeonato del mundo para progresar por pocos pero aquí hay una cantera en españa de gente atrevida y gente con capacidad para llevar una moto tremenda para hacer una parrilla no 23 de moto gp vamos todas las que quieras seguramente pase igual en italia y de hecho por eso también pues hay tantos pilotos españoles en todas las categorías que es algo que dorna quiere un poco frenar desde hace ya años pues para que el campeonato del mundo pues tenga el sentido de llamarse así cambiando del mundo y no para el final si dejaran la mano abierta se terminaría llamando campeonato de españa o sea que en eso somos claramente una potencia mundial pero no creo que ninguno de ellos ni siquiera más marques tengan digo ni siquiera más marques por los campeonatos del mundo que tiene porque si no tuvieras los campeonatos del mundo la verdad es que a mí no me parecería que tuviese nada nada fuera normal no excepto esa valentía enorme que ya también expliqué en su momento en mi canal de youtube en la forma de afrontar las carreras y no tener miedo a caerse como método para buscar el límite saber dónde está y tener con eso una ventaja competitiva pues a esa falta de miedo por el por hacerse daño es sin duda elogiable pero me parece una carta en una característica en cuanto a su capacidad cognitiva de bueno pues mejorar la dinámica de ser muy fino en los pensamientos en su emprendimiento de carrera nada de eso es una cosa más bien de valor puro y duro pero en fin como digo me llamó la atención la noticia porque dice que no cenamos para comprar zapatos pero pronto yo que estaban esos años corriendo cambiado de españa les vi como bueno pues le fichó en este caso más marques al zamora y empezaron a conseguir patrocinadores el rack al principio y después ya vino uno con otro y y bueno se han tirado muchos años bien bien arropado y con bien buen patrocinio buenas motos y no no podría haber seguido subiendo y conseguir lo que ha conseguido no porque claro no cenar para comprar zapatos está muy bien pero tiraste 30 años como me como me he tirado yo no cenando para comprar neumáticos o cogerlo usado lo que sea pues es más duro que hacerlo unos pocos años no y más tonto diría yo porque no tiene sentido no sé por qué lo he hecho tantos años porque he estado así tantos años y para terminar además se ha arruinado pero es que incluso peor porque yo puedo contarlo digamos que he estado muchos años en las carreras es de todos aquellos que pues que arruinados que no tener dinero para nada y lo tienen que dejar a los 3 2 3 4 5 6 años han tenido que dejar las carreras que de eso he visto decenas y decenas de pilotos compañeros y padres y familias pues que han tenido que dejar arruinado la carrera entonces bueno pues bien pues esto lo que me ha recordado sin quitarle mérito a nada y sin quitarle verdad a las declaraciones de esta señora pues que oye que si o sufrieron en su momento pues ahí está y ahí queda y ahí han conseguido su los resultados al final que supongo que lo harán por no ver estas cosas con remordimiento bueno pues cambio de noticias dejo ese en fin ese toquecillo sobre las carreras que estaba ahí en una noticia no es que son las carreras sino sobre un piloto en este caso más márquez y me voy a soy motero punto net porque dice que motoguzzi plan planea la vuelta de su emblemática estelvio el nuevo modelo emplearía el propulsor ya visto en la novedosa v100 la v100 que hace poco la pude ver en madrid en el concesionario de pillayo en alcalá 173 creo que está aproximadamente a esa altura y que bueno que me llamó mucho la atención me gustó es un motor que promete no el nuevo motor reflejado por agua muchos más caballos que el antiguo y bueno el astelvio que fue un modelo a ver si tengo por aquí fue un modelo bueno emblemático se produjo durante unos años un modelo trail rutero como de aventura más allá desde la tt que ahora mismo tienen en catálogo y este sería más para rivalizar pues con la bmw con las con las gs adventure y tal estas enormes que se utilizan bueno pues para muchas cosas pero sobre todo para andar en asfalto pero esta estelvio digo con un diseño a mí me parece muy bonito digo la que estoy ahora mismo pudiendo ver en internet en google imágenes en una búsqueda del modelo anterior con lo que el nuevo si están trabajando en una versión 2023 a 2024 me parece que va a ser muy muy interesante así que a tener en cuenta los nuevos modelos que vaya a sacar motoguzzi con con esta motorización no vamos a ver ya con una noticia rápida es que me pasó un poco de tiempo en este caso me llamó atención soy motero punto net de nuevo nos dice aquí de las ventajas nos saca aquí un reportaje de las ventajas de las motos eléctricas y bueno pues aquí no está cargando esto por alguna razón pero yo destacaría hay una ventaja que por ejemplo pasa esa percibida no sólo el tema de que nace ruido por supuesto no contamina no contamina directamente porque aquí ya los que están en contra de la moto eléctrica se ponen a debatir bueno si contamina para hacer las baterías fabricar la moto tal la electricidad que se necesita para vale por por todo la contaminación entonces pero desde luego en digo en ese aspecto prefiero que la moto que estaba aquí circulando donde yo vivo pasa a mi lado no eche gases nocivos aunque y pase una eléctrica que aunque para hacer ese eléctrico esa batería hayan tenido que hacer gases y contaminar pero si por suerte a unos cuantos metros o miles de kilómetros de donde yo estoy por lo tanto no me entra directamente en la nariz bueno esto habría que mucho debatir pero voy a contar una ventaja muy rápida y muy concreta y es por ejemplo la marcha atrás la marcha atrás que una cosa que no ha existido en el mundo de la moto que yo sepa nunca la moto eléctrica es muy fácil implementarlo y de hecho muchas lo llevan y oye pues entrando de aparcamiento saliendo de tal con las motos grandes que no llega al suelo es comodísimo poder darle al botoncillo se desplaza hacia atrás sale es como dice yo ahora lo estoy probando en mis motos de campo en la kx que he terminado eléctrica y es fantástico que cada vez que te queda bloqueado en algún sitio pues pues nada le da un poquito hacia atrás hacia adelante hacia atrás y sale de momento todo es fabuloso el tema de la de la marcha atrás y como digo bueno pues algunas otras ventajas que nos explican nos explican ahí me quedan aquí cuatro noticias veamos las rápidas motorbike magazine también os invito de nuevo tema de moto eléctrica al que interese pues ver un recorrido que se ve que cero motorcycles invitó a una serie de periodistas lástima como siempre me digo a mí mismo de no estar en madrid barcelona para poder estar más involucrado en todo esto pero bueno eso es lo que eso es lo que hay y como digo motorbike y cero motorcycles pues ha hecho una recorrida un recorrido por por el país la ruta del país vasco bueno comparando una serie de cargadores pero intentando demostrar pues que ya con las motos eléctricas actuales aunque sobre todo con las que utilizaron en este en esta ruta que es la nueva acero trail que trae una batería de 17 kilovatios que ya es una batería de un tamaño ya bastante considerable y que hombre que permite hacer salidas que ya empiezan a ser muy interesantes pues como digo aquí nos hablan pues eso de las bondades de bueno de la posibilidad que ha habido de que la han pasado bien de que han hecho las paradas reglamentarias para para cargar cargadores rápidos y tal una ruta obviamente preparada alrededor de ese tipo de cargadores que hubiese disponibles pero bueno pues que que ya se va viendo no la posibilidad de que en un futuro desde luego no es ya pero pero bueno se puedan se puedan también hacer con la moto eléctrica no sólo salida corta o ciudad sino bueno pues si un poco itinerario y viajes de relativa de relativa enjundia bueno pues cambio de noticia vuelvo a las carreras porque antes de terminar tengo aquí en motosan que nos hablan de una joven promesa española del superbike que se retira a los 23 años dice sin dinero no vas a ninguna parte un piloto valenciano mika pérez que yo no conozco particularmente porque ya no sigo tanto de cerca las carreras españolas a ver deja un poco la competición no ya no la sigo tanto pero que por lo que dice aquí pues bueno pues tiene un palmarés muy bueno a sus 23 años y era bueno pues de los que destacaba en todas las categorías en las que competía y bueno llama un poco la atención porque lo he visto aquí en esta noticia en alguna otra pues que a ver dice que su palmarés dice que logró en 2017 dos victorias en el campeonato de super sport 300 y cuatro podios y en su campeonato en dicho certamen y luego que ha sido campeón de la europea en junior cap 2016 campeón de la chan en honda dos y medio 2013 y de la cuna de campeones mini gp 140 por lo tanto pues es un piloto que destacaba y con 23 años pues habrá visto y siendo valenciano que en valencia todavía no llueve no llueven los billetes pero quiero decir que bueno pues que hay mucha más afición hay algunos equipos importantes pero que no hay sitio para todo y hoy día por lo que me comentan cómo está el mundo de la competición que te piden cifras absolutamente astronómicas por correr prácticamente cualquier campeonato pues prácticamente ya para correr 300 que es una categoría que vas a concesionar kawasaki compras una moto de estas de 300 y por no muchísimo dinero pues la prepara pero claro luego los viajes están los motores que van tan al límite que tienen que desmontar todo cada vez en fin esto que he vivido tantos años pues supongo que hoy día sigue estando igual pero ya la gente ya no se hace eso de coger la moto ponerla un remolque y ahora dirte tú de una carrera de otra en una tienda de campaña eso ya no lo hace nadie todos van con camiones con trailer y tienen que tener sus boxes y no sé qué es un nivel de exigencia que bueno pues como digo una pena que un chico con 23 años pues diga pero también por otro lado se le abre las posibilidades de hacer otras cosas que en la vida no todo es moto yo estoy viendo ahora que claramente pues me voy distanciando a haber dejado la competición ya pues ya vamos a entrar en 2023 y mi último tt fue en 2017 ya van para 6 años bueno pues ya está pues ya estoy haciendo otras cosas y sin duda que se pueden que se pueden hacer y que bueno pues que este chico pues a lo mejor puede partir de entrada con esa ventaja no de no esperar tanto como me ha pasado a mí por ejemplo para emprender nueva vida y otros alicientes y otras inquietudes hemos hablado antes de boge de boge para la real 5 t para la moto eléctrica pues aquí nos presenta en soy motero punto net el boge que es la marca del onzin onzin un fabricante enorme chino que tenemos que acostumbrarnos a todas estas marcas chinas porque porque yo creo que al ritmo que llevan vamos van a dominar el sector yo no sé no sé lo que va a pasar pero los próximos 10 años va a ser tan habitual y como sigan a este ritmo que yamaja honda no sé qué lo habitual de toda la vida incluso los pocos que quedan por su cuenta ducat y tal van a tener que hacer algo porque porque esta gente se sigue progresando siguen mejorando y siguen fabricando mucho y barato pues esto esto va a acabar como como va a acabar y como digo boge aquí nos presenta la balico 525 que otras motos con ese motor como digo que han hecho allí que el onzin que parece que produce de 500 centímetros cúbicos 494 47 caballos y que estéticamente por fuera parece una copia del onda y bueno pues van a sacar un modelo como digo que se llama balico 525 que tiene una estética impresionante que parece una mezcla y entre bmw gs pero con un pico de pato como de suzuki v storm una moto muy bonita y que al parecer bueno pues pues vendrá y la veremos pronto en europa pues hay que estar pues estar atento también no empieza a ver una cantidad de oferta muy muy grande y la última noticia con esto cierro el podcast es que la moto guzzi v7 os hablo mucho de ella pues sabéis que me quedé con una me compré me compré una bueno saben los que me siguen que sepan que tengo una y que llamar en mi canal de youtube tengo una serie de vídeos de las pequeñas modificaciones y cositas que le ido haciendo incluso con estética y demás y ahora hasta final de año en las tres versiones y un descuento de 800 euros dice aquí moto guzzi españa por lo tanto bueno no sé si estáis a tiempo a la hora de escuchar este podcast si no habéis enterado si estabais intención de comprar esta moto que está estaba en 9.800 creo vamos a ver si viene aquí el precio en la noticia en fórmula moto estaba 9.800 que fue cuando yo la compré y bueno pues aquí está efectivamente la versión la versión 2021 que es la que yo tengo 9 400 se quedan 8 600 que está muy bien y luego la centenario 2021 un poquito más cara y la especial pues un poquito más cara pero también con descuento de 800 euros así que está muy bien y bueno es una moto que como ya he dicho en muchas ocasiones va muy bien muchísimo mejor para mí de lo que la estética parecía a mí me convenció sobre todo el chasis de la moto increíble cómo va de chasis fantástica lo fácil que entran las curvas lo manejable lo rápida lo precisa fantástico el chasis increíble para para estar montado pues eso parece tan sencillo montar una moto clásica jamás habría pensado que fuera era así no por eso me quedé con una porque además ya es cómoda estilo clásico tiene personalidad a tratar y por menos de 10.000 euros y una moto con un motor 850 de aire que es sencillo que se mantiene con relativa facilidad todo está a mano todos otros 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 se puede desmontar bueno pues esas son todas las ventajas que le vi en su momento y por eso bueno pues tengo una en mi garaje así que bueno pues con esta nota bicilíndrica termino este podcast y vídeo podcast de esta semana como digo mandando un saludo a todos los que poco a poco vais siguiéndome y espero que encontré interesante pues está este repaso algunas noticias del mundo de la moto y que nos seguimos nos sigamos viendo las próximas semanas con lo que vaya saliendo no sé si de aquí a reyes habrá noticias suficiente para hacer otro podcast espero que sí y de cualquier manera pues os felicito que entréis con buen pie el año y que podamos estar felices y sanos para poder seguir montando en moto un saludo hasta pronto